Les comparto esta torta de zanahoria que está esponjocita y deliciosa. Agregas un huevo, un tercio de taza de aceite de oliva extra virgen, una taza de zanahoria rallada, una cuchara de esencia de vainilla, lo mezclamos todo. Y en un colador agregamos una taza de avena molida, un tercio de taza de eritritol, una cucharada de polvo de hornear, una cucharada de canela, lo tamizamos. Agregamos y revolvemos todo muy bien, lo llevamos a un molde previamente engrasado por 40 minutos a 180 grados centígrados. Para el frosting requieres media taza de queso crema, una cuchara de esencia de vainilla, dos cucharadas de leche de bebida vegetal y un poquito de eritritol. Lo mezclamos todo y más o menos se tiene que quedar esta textura. Lo agregamos a nuestro delicioso pastel, lo voy a decorar con un poquito de zanahoria rallada y listo. Crean lo que está espectacular.